Joder, como tarda, ¿no? ¡Hola! ¿En bioma? ¿Esto qué es? No, o sea, no juego en mi vida, pero dale. ¿En bioma? Me veo que dicen que me voy a poner más raro y no juego en ti. Ya. Te lo juro que los mato, ¿eh? ¿Los matas? ¿Serán hijos de puta? ¡SASA! ¡Que yo! ¡SASA! ¡Claro! Los veo, tío. ¡Ay, me voy! ¡No tiene! ¿Verdad? ¡Ahí está! ¡Oh, no, no! ¡No! Voy, ¿eh? Cuidado, defiende, defiende. ¡Dre mía, eh! ¡Qué mal, qué mal! Estoy a 7. ¡Tiro como un muerto! ¡Cuidado! ¡Qué falla! ¡Vale! ¡Que viene! ¡Yo! ¡Muy bien, pero no me acabo! ¡Eres visto! ¡Guau! ¡Madre de Dios! ¡Rando, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Uff! ¡No me peguen bien! ¡Oh, bes! ¡Es que le pasa y no muere! ¡Jajaja! 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 Yo soy traigo, tío. ¡Jode, jode, jode, jode! Tomar por culo, tío. ¡Pum! ¡Pum! Jejejijejejejejejejejejejejejejeje Chico, 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 chico. Chico, chico. ¡No! ¡Uli! ¡Uli! No me acaba. No, tío, ya está pillado el bot. Por el Dracoqueo ese, tío. ¿Qué dices? El Pepix, tío. Forza Creu, tío. Le digo Dracoqueo. Estaba ahí. Los 70. ¡Pua! ¡Qué válvulo! Pues GG. Otro empate, tío. ¿Cuántos empates he hecho ya? Que no, que esto no es empate. Esto no ha ganado. Estaba a muerte, yo creo. Que no, que este hombre será Z2. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Nos apostamos 24 euros. ¡Uf! 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 Que va cuchillo por ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si tiene un cuchillo de faul, ¿qué hace? Se la juega... Ah, vale. Porque sabe que está en la bomba, claro. ¡Que te he dicho! ¡Que te he dicho! ¡Que te he dicho! ¡24 euros! ¡Que te he dicho! ¡Que te he dicho!